La deficiencia de magnesio es un problema de salud que normalmente no se tiene en cuenta, pese a que en un estudio se sugirió que hasta el 75% de la población no llegaba a consumir la ingesta diaria recomendada. La mayoría de las veces la deficiencia de magnesio está infradiagnosticada ya que no hay síntomas obvios hasta que los niveles de magnesio bajan de forma severa. Las causas de la deficiencia de magnesio son diversas pero hay una que destaca sobre las demás y por eso quédate hasta el final del vídeo si quieres descubrir la verdadera razón por la que necesitas tomar magnesio. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por si todavía no lo sabes saco vídeo nuevo sobre temas de salud los martes y los viernes por una salud mejor. Estoy seguro que todos sabéis que el magnesio es bueno para cosas como calambres en las piernas, para el estrés, también es bueno para relajarse y ayudarnos a dormir, tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudarte si tienes dolores musculares y es imprescindible si quieres mantener unos niveles adecuados de azúcar en sangre. Pero es que además el magnesio es uno de los electrolitos imprescindibles para mantener el ritmo cardíaco y además trabaja junto con el calcio para mantener una buena salud ósea. Así la falta de magnesio dará como resultado una reducción de la masa ósea y una menor densidad mineral ósea. Por otra parte es muy importante para la energía de las células ya que el ATP que es la principal forma de energía a nivel celular debe estar unido al magnesio para estar activo biológicamente por lo que si no tienes suficiente magnesio te vas a sentir cansado o agotado. Igualmente el magnesio juega un papel muy importante en la estabilidad de todos los compuestos asociados a la síntesis de ADN y ARN. Pero una función muy importante del magnesio es el mantenimiento de las arterias, especialmente el revestimiento interior de las mismas que se conoce como capa endotelial a cuyo mantenimiento también contribuye. El magnesio es vasodilatador y ayuda a mantener las arterias relajadas y flexibles evitando que se pongan rígidas. El magnesio también colabora con otros factores inhibiendo la formación de coágulos sanguíneos por lo que puede ser útil para prevenir la trombosis. Además es bien sabido que la causa número uno de muerte en el mundo es la enfermedad cardíaca y el magnesio es imprescindible para un correcto funcionamiento del corazón, además de reducir la presión arterial al relajar las arterias. Por supuesto que en cada patología hay numerosos factores involucrados y no podemos pretender por ejemplo revertir la diabetes simplemente aumentando la ingesta de magnesio, mientras por otro lado seguimos atiborrándonos a azúcares. Eso no funciona así. Pero lo que sí que es cierto es que el magnesio posee una gran influencia en nuestro sistema cardiovascular. Y también sabemos que si tenemos una deficiencia severa de magnesio padeceremos cosas como depresión, apatía, calambres musculares severos, debilidad nerviosa e incluso convulsiones. Por eso mantener unos buenos niveles de magnesio es tan importante. Pero como os he dicho al principio se estima que el 75% de la población no llega a consumir los requerimientos mínimos de magnesio al día con la dieta. Y lo peor es que los niveles de magnesio han ido cayendo durante los últimos 50 años tanto en los suelos de cultivo como en las plantas y por supuesto en los animales que se alimentan de esas plantas. Todo esto unido al ultraprocesado de los alimentos que hace que también pierdan parte de ese magnesio. Lo que nos lleva a preguntarnos de dónde sacamos entonces el magnesio. Vale pues el magnesio es la parte central de la clorofila que es el pigmento verde que se encuentra en las hojas de las plantas y que es el responsable de realizar la fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual las plantas captan la luz y la convierten en energía tanto química, también producen carbohidratos o proteínas. Lo que resulta curioso es que durante el proceso de fotosíntesis el producto de desecho es el oxígeno que tanta falta nos hace a nosotros. Las plantas también acumulan magnesio en las semillas, así las almendras, las semillas de calabaza o el cacao tienen un alto contenido en magnesio. Pues bien, ¿cuánto magnesio tomamos con la dieta cualquiera de nosotros? Pues la verdad es que no sé cuánta verdura de hoja verde o almendras comerás tú al año o al día, pero la media por persona no le permite llegar a la cantidad de magnesio mínima por día. Por eso, será necesario aumentar el consumo de verduras de hoja verde y frutos secos como almendras o pipas de calabaza para conseguir alcanzar los requerimientos mínimos. También podemos obtener el magnesio de la carne, los mariscos o incluso las bayas, pero no hay mucho magnesio en los productos lácteos ya que estos son ricos en calcio. Si estás pensando en tomar algún suplemento de magnesio hay algunas sales de magnesio que no os recomiendo como suplemento. La primera sería el óxido de magnesio ya que no se disuelve apenas por lo que es básicamente laxante. Otro que tampoco os recomiendo es el hidróxido de magnesio que aunque puede ser útil para reducir la acidez estomacal tampoco se absorbe por lo que es también laxante. Y la última forma de magnesio que no os recomiendo es el sulfato de magnesio conocido también como sales de epsom que también es muy laxante y además tiene un sabor horrible. Una de las formas de magnesio que mejor se absorbe es el cloruro de magnesio que se absorbe bien en el tracto digestivo lo que lo convierte en un excelente suplemento multiusos. Otra forma que está bien es el citrato de magnesio que junto con el cloruro de magnesio se encuentra entre las formas más biodisponibles de magnesio. Lo que quiere decir esto es que se absorbe más fácilmente en el tracto digestivo que otras formas. Uno de los problemas es que si tomas demasiado puede producir diarrea. Otra forma de magnesio sería el treonato de magnesio que es realmente bueno para aumentar las concentraciones de magnesio en las células cerebrales y además mejora las funciones cognitivas. Un punto en contra de esta forma es que es muy caro. Otra forma interesante se llama glicinato de magnesio y la razón por qué me gusta es porque se absorbe fácilmente y es útil para mejorar el sueño y tratar una variedad de afecciones inflamatorias incluidas las enfermedades cardíacas y la diabetes. Además puede tener propiedades calmantes pudiendo ayudar a reducir la ansiedad, la depresión, el estrés y el insomnio y no tiene los efectos secundarios laxantes que tienen otras formas. Si queréis más información sobre este tipo de magnesio os dejaré un enlace en la descripción. También encontramos el orotato de magnesio que es muy popular entre los atletas y los entusiastas del ejercicio físico pero que también puede ayudar a las personas con enfermedades del corazón. El problema es que este también es muy caro pero si eres un atleta seguro que puede ser tu elección favorita. El taurato de magnesio puede promover niveles saludables de azúcar en la sangre y una presión arterial saludable por lo que es perfecto para personas con diabetes. Y por último el malato de magnesio que se absorbe muy bien en el tracto digestivo lo que lo convierte en una excelente opción para reponer los niveles de magnesio. Algunas personas dicen que es más suave para el estómago y que les resulta menos laxante. Además el malato de magnesio se recomienda como tratamiento para los síntomas asociados con la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Conocías los beneficios del magnesio? ¿Tomas algún suplemento de magnesio? ¿Cuál es tu favorito? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase ¿Necesitamos magnesio? Eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre los beneficios de tomar limón entero que si no lo has visto todavía haces clic aquí con el botón derecho del ratón y lo abres en una ventana nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Ana María Kellenberger a la que su abuela ya le recomendaba que tomara la parte blanca de los cítricos diciéndole que era beneficiosa para la circulación de las piernas. Yo recuerdo que mi madre también lo decía y ella siempre se comía la piel de las rodajas de limón. Un fuerte abrazo. Y Manuela Sánchez que simplemente me da las gracias por la información que os presento semana a semana. Gracias a ti por estar siempre viéndome. Un saludo. A todos los que participáis activamente en la comunidad gracias por estar siempre ahí. Sois un gran apoyo para seguir adelante. Vamos con ese dedito hacia arriba a los comentarios propios. Al menos que tu comentario tenga un like. Demuestra que te quieres a ti mismo. Únete a la campaña no más comentarios sin ningún me gusta. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Así que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Por último regálame un like que es gratis y comenta pues ayuda a que el vídeo llegue a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal. Todo gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo bajar tu estrés tomando una taza al día.